La vida en el espíritu. Juan Radamés Fernández. Capítulo 2. Los hijos de Dios en la nueva creación. Punto 1. Concebidos por su voluntad. Todos los que nacen de Dios en la nueva creación, los hijos de la familia espiritual del Padre Eterno, antes de ser engendrados por su poder, son concebidos por su soberana voluntad. La Biblia dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1.13. El diccionario define la palabra concebir de la siguiente manera. Dar existencia en el seno a un nuevo ser por medio de la fecundación. Formar en la mente idea o concepto de una cosa. Comenzar a sentir una pasión o un afecto. Esto fue exactamente lo que pasó con nosotros en Dios antes de que el mundo fuese. El Padre nos dio existencia en el seno de su propósito eterno. Aquel que llama a las cosas que no son como si fuesen, nos formó en su mente infinita para que al tiempo de su voluntad fuésemos engendrados y nacidos por su espíritu. Concebidos en su santo consejo, llegamos a ser hijos legítimos en la gran familia celestial. Toda obra, antes de ser engendrada en la acción, es concebida primero en la mente. Ningún artefacto es fabricado antes que se invente. La palabra concebir y engendrar puede que sean la misma cosa. De hecho, en el Nuevo Testamento se usa la misma palabra para ambos términos. El verbo griego genao se traduce a veces engendrar y a veces concebir. No estoy haciendo diferencia entre estos dos términos, sino entre dos tiempos. Dios, antes de engendrarnos por la acción de su poder, nos concibió en el seno de su voluntad. Primero vino el querer y luego el hacer. En las últimas décadas, debido a la explosión demográfica, el gran crecimiento de la población humana, los hombres han hablado mucho de planificación familiar. En algunos países no se les sugiere a los matrimonios el número de hijos que quieran tener, sino que se les obliga a procrear la cantidad que les impone el Estado. En Occidente, por ejemplo, es común oír a las parejas decir, decidimos procrear dos hijos. Otros dicen, no sé siquiera hijos, quizás uno. Por lo general, cuando un bebé nace sin planificación, se le trata como a un niño no deseado. Casi siempre esa criatura percibe el rechazo de sus padres y con frecuencia queda afectada emocionalmente. Los creyentes nacidos de nuevo por el Espíritu Santo no tenemos ese problema porque fuimos planificados por la voluntad de Dios antes de los tiempos de los siglos. Nos consideramos hijos deseados porque el Padre decidió engendrarnos. No somos resultado de un accidente o una casualidad, sino del propósito divino. No vinimos a la existencia espiritual por voluntad de sangre o de varón, sino de Dios. El apóstol Pablo habla de este proceso existencial como sigue. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, 28 al 30. En la vida natural somos engendrados por nuestros padres. Luego nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Básicamente este es el proceso del ser humano. Si no interviene la muerte antes, podemos decir que los que fueron engendrados nacerán. Y los que nacieron crecerán y los que crecieron se reproducirán, etc. El apóstol Pablo explica el proceso del ser espiritual en la epístola a los romanos 8, 29 al 30 como sigue. Primero los conoce. Segundo los predestina. Tercero los llama. Cuarto los justifica. Y quinto los glorifica. Nota que primero el Señor los conoció. Y segundo los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Con esto quiere decir que Dios predeterminó que los que antes conoció nazcan de nuevo para ser creados conforme a la imagen de su Hijo a fin de que Jesús sea el primogénito de la nueva familia de Dios. La palabra dice que en tercer lugar los llamó, lo que nos muestra que el nuevo nacimiento precede al llamamiento para ser salvos. Nadie oirá la voz del llamado del Espíritu Santo si todavía no ha venido a la existencia espiritual. Así como un niño no puede oír, ver, caminar o respirar si todavía no ha sido engendrado, tampoco uno que no ha nacido a la vida de Dios puede ver ni entrar al reino de Dios. Pero si fuiste engendrado y no eres abortivo, seguro nacerás, crecerás, te reproducirás, etc. Esa es la seguridad que tenemos los que hemos nacido de nuevo. Que Dios nos conoció, nos predestinó, nos hizo nuevas criaturas, nos llamó, nos justificó y también nos guardará para la glorificación. El que comenzó en nosotros la buena obra la completará hasta el día de Jesucristo. Así que nuestra vida nueva no comenzó aquí y ahora, sino en Dios, antes de los tiempos de los siglos. Continuando con los otros elementos de la manera hermosa con que Pablo lo comunica en Romanos 8.30, vemos que en cuarto lugar los justificó. Nuestra justificación la adquirimos cuando creemos en Jesucristo, pues cuando el Espíritu llama únicamente viene y acepta el que cree. La fe es un don de Dios, un fruto del Espíritu. Los nacidos de Dios reciben una medida de fe. Por lo tanto, nadie puede tener fe si todavía no ha nacido a la vida espiritual. Así que el nuevo nacimiento precede también a la justificación. Y en quinto lugar los glorificó, porque la glorificación es la etapa final del proceso del hombre nuevo. En conclusión, así como en la vida natural, lo que no se engendra, no nace, ni mucho menos crece, ni se reproduce, ni hace lo que hacen los que viven en este mundo, en la vida espiritual es necesario nacer de nuevo. Y esto no depende de nosotros, sino de la misericordia de Dios, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Efesios 1, 4 al 5 y versículo 11.